Mira, allá abajo está el islote donde hemos estado pescando hoy y por lo que nos comenta José, mañana por la mañana vamos a hacer todo este acantilado, lanzando primero de ida contra la piedra, a ver si sale alguna lubina, alguna baile o algún depredador que esté por aquí acechando y después como la corriente nos arrastraba para allá abajo, nos dejaremos llevar por el fondo hasta allá abajo y bueno y el fondo ya he visto lo que hay, hay caballas, el pez ese que ha roto el hilo que no sabemos lo que es, bueno todo lo que hemos visto hoy por la mañana, así que pinta una jornada súper guapa y claro yo esto lo veo y sé que en mi zona pues aquí es una zona muy buena para tener buenas capturas, los acantilados con piedras, aquí no lo sé, pero me dan muy muy buenas vibraciones, así que nada chicos, uy me están llamando tío José estamos aquí arriba, aquí en el túnel, sí, sí, venga la cantidad, hasta ahora, hasta ahora yo esto lo veo ahora y me motiva mucho porque yo sé que en mi zona pescando estas zonas así siempre hay depredadores que tienen ganas de atacar y más en ahora en octubre que es una buena época y así que mañana vamos a coger el pato con muchas ganas, voy a empezar a lanzar sin parar, a ver si conseguimos levantar algo, voy a intentar pescar, bueno a superficie que sería lo más lo más bonito y a ver si conseguimos alguna algún ataque a reacción y nada chicos, con muchas ganas, vamos a acabar de ver estas vistas que son preciosas, nos vamos a dormir temprano, bueno antes de ir a dormir temprano prepararemos cuatro cositas que quiero cambiar unos hilos y cambiar un poquito de cositas para venir más, más precisos, a dormir temprano y mañana a patear de nuevo, al lío ¿Qué estás haciendo? preparando cositas o qué? Sí, porque a ver, hoy hemos probado la cañita esta de ahí en cortita, iba con un poliéster de una libra y hemos perdido el pdc que parecía el más grande del día entonces le he quedado al poliéster de una libra y le pongo el trenzado este que también es muy fino, es un 0,15 p 0,15 p 0,15 pero son dos libras y media así queda la cosa, arranca trenzado de dos libras y media, bajo el dos libras, un piku piku de dos pulgadas y media la cabeza de Ayin de Mayorkas Nuevas 1.25 y ahí, eso tan chiquitito que sea ahí, es una grapa de Varday 4.0. Voy a entrar aquí en el tiempo, en el tiempo, viento sudeste a las 6 de la mañana, cambia este, sol a tope, todo el día sol a tope, y viento, bueno, irá subiendo un poquito el viento, pero cuando más fuerte soplará, será a las 3, a las 3 de la tarde, pero que bueno, que será nada y menos, 5 km por hora. A las 6 un nudo, 2 nudos, 3 nudos, hasta las 12, luego a las 3, 5 nudos, que no es casi nada, esto. Luego empieza a bajar otra vez, o sea que mañana si queremos estar todo el día en el agua, hay que ir tapaditos, tenemos que ir con los bus, los guantes, porque va a hacer sol, y aquí en Málaga aún el sol calienta y pega fuerte. Tengo ganas de echar mal agua. Por ejemplo, si las caballas hubiesen estado para comer, te hubiesen amalgado la vida, de lanzar y sacar, lanzar y sacar. Bueno, mejor estaban ayer enceladas con algún tipo de comida y tú le estás tirando otra cosa que a lo mejor no es lo que ella, porque las caballas son súper agresivas, tío. Al vinilo me gustaba, pero mejor que a los señores 2. Sí, yo lo saqué con el, el último estornino que saqué, lo saqué con el AJR de Baby, del pequeñito, y le pegó una hostia, aparte que no es el estornino como zumbado abajo, tío. ¿Nos vamos ya? Ok. Ya está. Yo ya voy preparado para subir más callos. Esa. Coge. A una mayoba. Esto lo hemos preparado. Aquí hay menos profundidad que es donde salimos ayer. Salimos allí. Y ahora salemos por aquí, rodaremos el espigón y haremos toda la que la han tirado. Ah, ¿qué tal? Ahora cuando el capitán diga, para el agua. Un poquito conmigo, no da salida del sol, nada. Ahora estoy con el Faki 2 a Tokua de nada Y ahora ya creo que llegamos a la zona de piedras Que vimos ayer desde arriba Y vamos a montar un Cheburaskita Vamos a ir rascando fondo Un ratito, o sea por lo menos hasta la punta aquella Y a ver si suena la flota Y si no ya salimos por fuera Y empezamos a tirar para abajo Que es donde estaba también ayer la actividad Bueno, lo estamos haciendo más rápido de lo que pensaba, eh Como tenemos la deriva a favor Vamos a quitar el Faki Y vamos a meter un Cheburaskita Vale Perfecto Estamos rodeados de peces venenosos hoy Todos peces venenosos Bueno, peces venenosos, animales venenosos O seres vivos venenosos Entre medusa y peces araña Ahora sí Ahora sí Voy a meterle la otra Que me gusta lo que visto aquí Lo que visto aquí no ha gustado No Ha levantado algo Uy 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 Cachis Hay que mucho más Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora ALEX ¡Llevo! ¡Joder! Otra araña, tío. Y estaban aquí atacando aquí arriba de la superficie. Hola, a tu casa. Ni te grabo ni nada. Me vio bien atacado, pero... Especial araña de la superficie, tío. ¡Vamos! Tío, son bonitos. Son bonitos. ¡Bonitos! ¡Olé! ¡Bacoretta! ¡Bacoretta! ¡Sensaciones, sensaciones! De puta madre. Creía que era una araña, pues imagínate. A ver si salen más, tío. Germán acaba de clavar allí una caballa, creo. Así que tienen que estar por aquí debajo. Vamos a intentarlo otra vez, ¿no? ¡Mira! ¡La coleta otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, un Jurel ahora! ¡Que guapo el Jurel! ¡Oh, pedazo de Jurel! el jurel más bonito ahí está jurelito está la cosa buena ahora aquí mira, mira cómo atacan aquí ya hemos hecho el acantilado precioso pero al final no ha dado nada ni alguna picadita en el fondo que nos ha cortado la cola del pimpi pero nada y los peces sí vean que vayan buenas vean que vayan guapa tiene hambre venían a la de SPM son peces muy divertidos es extraordinario estamos a dos aletadas y fuera pero de estar allí y estar aquí un mundo ahora entiendo a la gente de aquí que se está aficionando a la pesca desde pato porque es que no hay color así que nada, me gusta experimentar la pesca en diferentes zonas de España y meterme en la piel de cada uno yo en mi zona desde orilla casi que tengo las mismas posidades que pescar así a unos metros de la orilla pero es que aquí cambia drásticamente vamos a seguir que dicen que hay bonitos ya José sacó una vaconeta ya el colofón final sería sacar un bonito vamos a ver si tenemos suerte seguimos creo que tira mucho puede que sea ya no me voy a arriesgar a decir que sea araña no la coreta otra vez tío creo que sí esto no es araña la coreta creo otra vez o no o caballa no esta es más finita esto es caballa o estornino es que cuando ha empezado a arrancar abajo creía que era pero pero no mira, mira, mira esto es caballa esto es caballa ¿caballa? si llega al fondo recogida rápida con muchos jets para y en la caída a esperar a que le pegue y nada otra caballita vamos a seguir dándole a ver si sale algo más entradito en carne a ver si está lo mismo hasta y ha pegado ha volado el volador y le ha pegado a lo ¡Doletito! ¡Doletito! Bueno, pues nada, aquí estamos. A dos manos. Me tienen que salir los tiempos para luego vender pescado. La familia es muy grande. Aquí los tenemos. A dos manos. Me parece que, bueno, ya lo ponía ahí en la aplicación, que la actividad sobre esta hora iba a bajar y así ha sido, ha bajado. Y en una horita así, horita y pico, dos horitas, he empezado de nuevo. O sea que nada, vamos a estar por aquí, a ver si se activa alguna cosita. Hemos visto unos peces grandes saltar, que parecían anjoas. De así de dos kilitos, kilito y pico. A ver si las vemos por aquí y engañamos a alguno. De momento nada, aquí esperando a los peces. A ver si les da por venir. Está la putada de estar en fondo de la arena, que no hay nada. Los peces son de paso, hay que esperar que pasen. Así que nada, de momento, monster, purito, y aquí hablando en familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡ORTUK. ¡Gracias! ¡Qué guapo, tío! A Cheburaska con un Chebu de 7 gramos Tiene una picada franca y para afuera Vamos a soltarlo y a ver si sale alguno más ¡Qué guapo! Creo que es eso, el tercero o el cuarto que saco en mi vida ¡Qué bonito! ¡Qué bien, tío! ¡Qué ilusión me ha hecho, macho! Tanto estos torninos que mola Porque lo hizo todo mucho con la caña, pero tenía que sacar un pescadito ¡Qué guay! Nada, segundo lance aquí en la piedra Vamos a ver si tenemos más suerte y sale alguno más Vamos a seguir Mira, tío, le pongo el pibli No sé qué peces, tío Me quedo ahora picando el pibli Pocando el ticicicu, pasa de él Y el salgo me ha subido al chile, tío Mira, mira, mira ¡Oh, oh! Se dice que no le pegan 10, lo salgo, como si le acaba de pegar Se puede cortar la coche Es algo... No quieren esto, tío No quieren esto, tío ¡Oh, oh! ¡Joder! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! 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 Ahora... Ahora son jureles ¿Jurelito? Sí ¡Jurelito, jurelito! ¡Eh! ¡Que no es un jurel! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Uuuh! ¡Una... ¡Una boga, tío! ¡Una boga! ¡Una boga! ¡Al sap material! ¡Al sap material! ¡Al sap material! No tengo ni idea Si hay aren ahí donde han lanzado, lo mismo era un araña Es que tiene pinta, ¿eh? Ha tenido una pinta porque ha notado una picada Otra... Hasta que se ha clavado Sí Ha podido ser una arañita Te voy a decir que aquí acaban las piedras Y a lo mejor ha llegado algún pescadito también ahí de piedras Acechando En el borde En el borde Sí ¿Sabes lo que haría yo? Me voy para la punta Con la caña de Light Game Intento sacar algún pescadito diferente de los que hay por aquí Y ya plegamos, ¿no? Mira, mira Piedra, piedra Estoy en piedra ahora Me estoy alejando mucho Me estoy alejando mucho Es una parrisa Una parrisa La deriva, ¿eh? Llevo, 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 no es muy grande, eh, no es muy grande, ya lo he sacado abajo, ya lo he sacado, a ver qué es, a ver qué es, Anda, mirad, lo que faltaba, qué guapo este serrano y qué negro, tío, qué guapo y qué negro, mirad, un serranito súper negro, qué bonito, macho, mis zonas son más claritos, qué guapo, esto es un, su madre era serrana y su padre era un mero, ya ha salido esto, ahí va, suelta, Light game, chavales, entre light game, súper divertido, venga, ala, vuelve a tu casa, voy a hacer otro, ¿no? yo qué sé, vamos a buscar la piedra y voy a hacer dos tiros paralelos, que están uno aquí a tope, está lleno, tío, 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 Otro balejo Qué chulo, hostia, pescar aquí con los cheburascas es la clave Porque vas tocando piedra, piedra, piedra Y como va escondido no se enroca Y encima lo primero que toca es el tusteno Que es redondo y le cuesta más engancharse en la piedra Y mira, y luego estos que tienen la boca grande Le entra el Texas perfectamente Y ala, y para afuera Estoy yendo con la Lático, con la ML Porque aquí a lo mejor te puede pegar un merito un poco más grande Y por lo menos que tenga un poquito de reserva de potencia para sacarlo Hostia tío, no da tiempo Que se vaya Qué guay tío Ya lo voy a explicar en otro vídeo Pescando a ultralight por la noche Pero voy a aprovechar y voy a explicarlo de nuevo Voy a explicar un poquito el movimiento que hago yo Cuando pesco jureles Esto se puede utilizar también para otras especies Que pesquen por succión El jurel Pesca, come a la caída Entonces por eso hay tantas cabezas diferentes Porque tienen diferentes caídas Hacen diferentes resistencias Que eso ya lo expliqué en otro vídeo Y también hacen diferentes movimientos para llamar la atención Entonces yo ahora mismo llevo una cabeza de darting Entonces el movimiento de darting es izquierda-derecha Hay otras que suben y bajan Y entonces se le da como un movimiento más Más nervioso para que cimbre más el señuelo Pero la clave del jurel es pescar la caída Entonces nos lanzamos Y dejamos que se hunda Normalmente los jureles, bueno a veces están arriba Pero si queremos abarcar el máximo de espacio posible Pues intentamos que esté más o menos a medias aguas Cerramos el pick-up Y le metemos dos toques A un toque y caída Dos toques y caída Dos toques y caída A veces lo notamos que pican Entonces ya le metemos uno Dos toques y caída Dos toques y caída Dos toques y caída Luego hay cabezas que son más específicas para el jurel Por ejemplo las de Las de Majocraft Las nuevas Tienen el anzuelo como mirando para arriba Para que cuando absorban Se le clave ya directamente en el paladar Porque ellos absorben y escupen Y entonces a veces lo escupen Y no se clavan Entonces esta cabeza ya mira el anzuelo un poquito para arriba Para que Para que se le clave cuando lo escupen Mira, ya llevo uno Ya llevo uno Lo veas con la cañita No sabes lo que he pillado No es un jurel Cromo nuevo Oh, que no se escape por favor Que no se escape Una herrera Una herrera No te escapes por favor No te escapes Herrerita No te escapes herrerita Toma ya ¿Veis? Este pez Muerde Pero también mira que morros tiene También come por succión Ha sido a la caída Y se ha comido el piku piku A darting Mirad que guapa Que bonita Cromo nuevo Que pasada, eh Que pasada Joder, macho Se van Que no te dicen adiós, eh Choca Vamos Madre mía Estas aguas Tienen de todo, eh Que pasote, José Mira, José va con un jurel Que pasote, macho Jurelín, jurelín Hay de todo Como en la viña del señor Jurelín ¿Qué? Funciona Que fu... Mh? Mira, hay un jurel apiado Pero... Visto raro Se lo está venendo a esta manera ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tonto! Mira que digo, voy a salir como antes, ¿sabes? ¡Se me han cuevado, tío! Pensaba que era un abadejo, que normalmente no buscan tanta cueva, aunque el último chiquitillo han cuevado, y era el que más pesaba de todos. Y creo que era un mero, me lo he ido trayendo, me lo he ido trayendo, hasta que he encontrado cueva y me ha petado. Pues nada, me sabe mal porque se habrá quedado el pindis lavado con el chiburajas, pero bueno, lo que le da. Y nada, mañana vuelvo a por él. Mañana voy a buscarlo, a ver si me devuelve el pindis y le hacemos una foto. Así que nos acabamos con esta. La última deriva ha sido fructífera, ¿eh? Ha salido una mabra, han salido bogas, otro abadejo y el mero este queda fuera. O sea que no nos podemos quejar. Vamos ya buscando orillas, para ir para el coche, estamos destrozados. Y mañana volveremos con la idea de seguir con los chiburajas por aquí, por el espigón, a ver si sacamos un mérito. Y a ver si conseguimos sacar algún bicho a Toowater, que hemos visto un animal bastante grande, grande, a hablar de 4 o 5 kilos. Lo que pasa que no ha entrado, o sea, como que se ha asustado y se ha ido. Y luego ha tenido dudas otra que está en superficie, que parece que eran las hojavitas que hemos visto antes saltar por allá. Bueno, pues ya hemos terminado el día de hoy. Al final ha sido un día súper divertido. Nos hemos quedado con el gusanillo de saber quién era el pez ese tan grande que hemos visto. Hemos visto un pez queso que tendría por lo menos 4 o 5 kilos. Han fallado dos anjovitas pequeñas y el pez que me ha petado. Eso nos ha dejado un poquillo con ganas de venir mañana. O sea que mañana volveremos bien temprano. Echaremos solo la mañana e intentaremos, pues eso, a ver si hagamos alguna anjoba, algún mero o el pez ese de 4 o 5 kilos. Vamos a intentar cambiar un poquito y un poquito más a saco, digamos, para intentar sacar a un pez más potente. Ya veréis, hay suerte. Y si no, pues nada, seguiremos dándole al ultralight y sacando pescaditos como ahí, que la verdad que nos lo hemos pasado muy muy bien. Así que nada chicos, dejamos el vídeo por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado fenomenal. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo. No. 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 Allame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!